A tientar visita al asteroide 329. La sonda Perseverance estaba aterrizando en Marte, cuando fue interrumpida bruscamente por el asteroide 329, en el momento en el que la transmisión a la Tierra se había perdido. Todos quedaron sorprendidos a ver que se encontraban en un planeta muy pequeño y que a lo lejos se podía distinguir una persona. La sonda se acercó y como podría transmitir sonido con la NASA le preguntaron, ¿Quién eres tú? El hombre levantó la cabeza, señora máquina, está usted en mi planeta. Soy un hombre muy ocupado. Desde hace 172 años habito este planeta y solo me ha molestado cuatro veces. La primera hace 99 años por un abejorro que había caído aquí, Dios sabe de dónde. Hacía un ruido insoportable y me hizo cometer cuatro errores en una suma. La segunda vez por una crisis de reumatismo. Hace 89 años. Yo no hago ningún ejercicio pues no tengo tiempo de callejear. Soy un hombre serio. La tercera vez por un principito del asteroide B612, quien hacía muchas preguntas y era muy fastidioso. La cuarta vez es esta. No sé qué es exactamente usted, señora máquina, ni cuáles son sus intenciones, pero no me diga que va a preguntar tanto como el anterior. A través de la sonda se volvió a escuchar una voz. No sabemos ni a dónde hemos llegado. Estábamos aterrizando en Marte. El hombre exclamó. Entonces estaban aterrizando entre 1390. Entiendo que le llaman Marte, pues tendrán que esperar 687 días para que vuelva a pasar por allí. Mientras tanto, les agradezco que no me moleste más. Soy un hombre muy ocupado. Los de la sonda no salían de esos hombres y se preguntaban, ¿qué haremos durante todo este tiempo? Vaya problema.